Un plan con su contrato. Están en una huelga ilegal. Están en una huelga ilegal. Señores, es una huelga ilegal. Que usted no paga las cotizaciones, eso también es ilegal. Que usted no pague las cotizaciones también es ilegal. Hemos estado meses sin pago de cotizaciones ni SAPRE ni en la SP. Son las 12 del día. No ha cumplido como entrado, señor. Señor, son las 12 del día. ¿Con qué? ¿Con qué? Nos vemos en tribunas. No nos amenace más. Si bajo la amenaza no va a llegar a un diálogo. No son amenazas. La ley y el derecho son amenazas. La manera en cómo nos enfrenta es amenazante. Son las 12. Los que están aquí presentes se niegan a asumir su voto. Señora alcaldía, llevamos 6 años con usted y lo vamos a tener que aguantar 4 años más. ¿Hasta cuándo? Y puede ser 20 también si sigue así. Pero vienen las amenazas. La gente está cansada de los abusos que usted. Hable con la gente. Hable con las personas. La gente lo rechaza. La gente está harta de los abusos. Ustedes no pueden empezar. Porque no sabe cómo usted nos trata. No, señor. Nos falta el respeto. Nos paga nuestras cotizaciones. ¿Hasta cuándo? Señor, vuelva el trabajo. Es la única. Los artículos administrativos. Nos trató de delincuentes ayer. Nos trató de delincuentes. No somos delincuentes. Le dámoslo en tribunales, señores. Le dámoslo en tribunales. Hable con la gente. Cuando la gente se le explica lo que estamos haciendo, ellos toman parte. ¿No vio lo que pasó el domingo pasado, no? No, no vi lo que pasó el domingo. Pero alguien no le da eso. Oye, las cotizaciones. ¿Alguien no le da las cotizaciones? ¿La dignidad qué tiene?